Get on, come on, let's go, vamos a darle, ya tu sabes, uno, tres, uno, ya, sube, sube Yo no quiero que tu me vayas, me vayas, me vayas, me vayas, me vayas Quiero verte desnudar, me vayas, me vayas, me vayas, me vayas Es que tú tienes el poder, me vayas, me vayas, me vayas Me vayas, me vayas, me vayas, me vayas, me vayas Me vayas, me vayas, me vayas, me vayas Solo tú tienes el poder para volarme, lo que sé, quedarle conmigo, baby Te quiero con placer Dale, ya no, mira esa dada Está memorado, nos trago Y luego bailamos, wow, wow Esa noche sí que se presta Vamos camino a la fiesta Vamos a celebrar Vamos a celebrar